Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Cuánto? ¿60 kilómetros por hora la velocidad máxima acá? Sí. Eso no es así. ¿No? No, no, no. 110 está permitido circular por esta ruta. ¿Por el tema del cruce? No, esto no es ni un cruce. Y no está pavimentado tampoco, no hay asfalto ahí. Es totalmente ilegal lo que están haciendo, totalmente ilegal. Esto no es así. Y yo te estoy filmando porque sabes que voy a subir esto en las redes sociales, porque además la distancia no da para disminuir la velocidad. Hay carteles, pero es que hay un cartel de 100 kilómetros por hora, a los 40 metros hay otro de 80 y a los 40 metros hay otro de 60. Es imposible, o sea, es inviable. ¿Por qué? La velocidad máxima acá en esta ruta es 110 kilómetros por hora. Claro, señor. 110. No, es 60. Mirá, fíjate, ese tipo ahí se come a 100 en el radar. Pero ¿por qué todo el mundo anda a 100? Pero ¿por qué? Porque allá a 100 metros hay un cartel de fiscalización de velocidad. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Porque acá no hay ningún cruce de ruta. Esto es un empalme de enripiado. Es un empalme de enripiado. De un acceso a una ciudad, un empalme de enripiado. Estoy tranquilo. ¿No sabes qué? Me pone furioso, me pone furioso, porque nos viven estafando. Nos viven estafando. Pero el gobierno se encarga de estafarnos permanentemente. Lo único que hace, lo único que hace de Alberto y Cristina para abajo, estafarnos. El gobierno de Corrientes también, porque esto es una estafa. Esto es una estafa. Fíjate, ¿qué va a pasar a 60? ¿Quién va a pasar a 60 por acá si nunca nadie pasó a 60 por acá? Es imposible. Salvo en los lugares que sabemos que hay que reducir la velocidad, pero acá no hay urbano, no hay nada urbano. Esto es un robo. Esto es un robo. No me digas que no. Vos sos una ciudadana igual que yo. No me levante la voz, señor. Sos una ciudadana igual que yo. Esto es un robo. Pero yo veo que allá donde dice un cartel... Esto es un robo. Nadie sabe. Mirá. ¿Quién va a pasar a 60? Mirá cómo pasan los autos. ¿Quién va a pasar a 60 por acá si no hay nada? Es campo. Mirá, es campo, todo campo. ¿Quién va a pasar a 60? Nadie. Porque el cartelito de radar es así, es chiquitito. Y vos lo ves también, igual que yo, porque no sos ciega. Lo ves así, es chiquitito el cartel de radar. No te voy... Estoy furioso, no te estoy gritando. Estoy furioso. No te estoy gritando. Tenés razón. Me tengo que tranquilizar. ¿Sabés qué pasa? Que estamos hartos de que nos estafen. Harto de que nos estafen. Archie, harto de que nos estafen. Harto de que nos estafen. Nos estafan. Todos los días nos estafa. El gobierno solo se encarga de estafarnos. Esto acá no previene nada. Mirá. Pero, ¿qué va a pasar a 60? Nadie pasa a 60. Esto es una estafa. Porque esto no previene ningún accidente, ¿entendés? Los radares son para prevenir accidentes. No son para estafar a los ciudadanos. Vos tenés que saber eso también. Por lo menos alguien anda a decirle, che, me putearon y tenías razón. Y nadie, ahora no están enterados. Por supuesto, todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo se va a enterar.